¿Qué es la conversación? A mediodía cuando es medianoche o a la inversa, ya no sé cómo es. Y eso sí se enciende, porque ayer hubo un apagón cuando estaba dando clase en la facultad y no tuvimos que ir. El primer disenso que quisiera plantear es en relación con el título de este encuentro. Un título que nos supone bajo dos dimensiones que para mí son equivocas. Una es la de sujetos pasivos, las cosas nos pasan. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Y un segundo equívoco es el de un nosotros que nos pone a todos en un mismo sitio. Y yo creo que lo primero que debemos decir es que no nos pasa nada, que hacemos cosas. Y preguntarnos qué cosas hacemos, de qué modo y por qué las hacemos de ese modo. Y segundo, aceptar que ese nosotros no es un nosotros y es cada vez menos un nosotros en este país. Si hubiera que avanzar en la interrogación de qué hacemos y por qué hacemos las cosas que hacemos del modo en el que las hacemos, y no es un juego de palabras, yo creo que el concepto al que deberíamos recurrir es al concepto de cultura. Sobre todo el concepto de cultura en aquella versión en la que es un concepto contrario a todo concepto de esencia, a todo concepto ontológico. No hay un modo nuestro de ser, no hay una esencia de nuestra argentinidad, sino que hay una fenomenología que se desprende de la observación de nuestros actos. En ese sentido, la idea de cultura que a mí personalmente me interesa es en una versión muy disminuida, porque mi falta de conocimiento experto en esos temas hace que necesariamente disminuya todo concepto del que me apropio. Pero es el concepto de cultura más usual en la biología contemporánea, según el cual la cultura de una población es el modo en el que hace las cosas diferentemente de otra población de la misma especie. Según la biología, hay cultura en la mayor parte de las especies animales. Por ejemplo, una misma especie de pájaros, en diferentes contextos, se reproduce de diferentes formas. En la especie humana vamos a entender fácilmente el concepto de cultura si pensamos en que para hacer una vivienda, los esquimales trabajan el hielo y en los trópicos trabajan el barro. Eso hace una cultura distinta de la otra. Claro, hay culturas... Se puede abordar desde esta perspectiva nuestra cultura de muchas formas diferentes. Y podríamos tratar de centrarnos en la cultura política. ¿Qué es la cultura política que nosotros hemos construido y que nos hace hacer las cosas colectivamente de un modo diferente en el que otras poblaciones de la especie humana hacen la política? Sé que es un poco revisar al riso de la pregunta, pero entonces uno debería, antes que interrogar lo específico de nuestro modo de hacer política, uno debería contarse qué es la política. Y yo creo, y no pretendo ser teórico porque no lo soy, pretendo simplemente construir junto con ustedes una conversación que nos lleve a un lugar distinto de aquel en el que estábamos cuando empezamos. La política es el espacio público en el que vamos a identificar nuestras diferencias y encontrar los modos de resolverlas, sabiendo que toda resolución de una diferencia implica un subóptimo para todas las partes. Si no, no hay resolución de diferencias, sino que hay victoria de unos sobre otros. Y yo creo que uno de los rasgos particulares de nuestra cultura política es que hemos desplazado el conflicto del centro de la escena con una búsqueda de una homogeneidad de lo que muchas veces se llama el consenso, que básicamente desconoce que quien enuncia el consenso como el motor de la acción lo que está pretendiendo es desconocer la pretensión ajena de satisfacer otros intereses de otro modo. Por tanto, lo primero que diría es que una de las cosas de nuestra cultura política debería incorporar es el reconocimiento del conflicto, de la diferencia, de los sistemas de intereses que compiten entre sí y de la falta de un modo de resolver esos conflictos de intereses que ni siquiera comenzamos a aceptar. Y digo esto aunque parezca contradictorio con la escena política actual que parece marcada por el disenso y la confrontación, pero es una escena efectivamente marcada por un disenso y por una confrontación no políticas. Es un disenso y una confrontación del cual la política fue excluida, como muy bien señalaron y como yo creo que es uno de los rasgos más importantes de la época y uno de los rasgos que más riesgo tiene de perpetuarse hacia el futuro. Creo que buena parte de este gran discurso emitido desde el poder, según el cual uno de los méritos del kirchnerismo ha sido volver a traer la política al centro de la escena pública, es francamente, ya no diré erróneo, sino falsificador, una vez más falsificador. Creo que lo que está faltando en la Argentina es política. No, no es necesario dar muchas pruebas de eso, pero voy a intentar dar algunas. No hay un gabinete, es decir, no hay un gabinete en el que se articulan necesidades con recursos en el que se establecen prioridades, en el que entran en competencia sistemas de intereses que no son necesariamente contradictorios sólo cuando están expresados entre el gobierno y la oposición, sino cuando están expresados entre el responsable de una infraestructura y el responsable de una inversión de otra naturaleza, o entre el responsable de proveer educación y el responsable de adoptar los recursos. Ese es el principio de la política, es generar, es producir un escenario en el que la palabra permita identificar la necesidad, encontrar el modo de satisfacerla y persuadir al otro de por qué debe ser satisfecha de alguna manera. Lo cual supone algo que en la escena argentina está ausente desde hace mucho tiempo, que es aceptar que también uno puede ser persuadido. Si no hay una política, tampoco hay un nosotros, como supone el título de este encuentro, porque el nosotros sólo es el resultado de muchos que conversan. No hay un nosotros si no hay muchos. Y en este momento no tenemos una conversión. Yo dije que voy a dar varios ejemplos, el gabinete es uno, el parlamento es otro. Pero no sólo eso, la imposibilidad de la conversación política en la esfera privada, cuando se asume que pueda haber una discrepancia. Y todos ustedes deben conocer esta situación personalmente, pero el próximo sábado yo voy a ir al cumpleaños de la mujer de un amigo y mi esposo y yo tenemos que concertar una estrategia para evitar entrar en un juego que no va a ser contributivo porque nadie quiere discutir ni escuchar. Lo que se busca con la palabra es convertirla en el arma del silenciamiento del otro, con lo cual la palabra deja de ser una palabra y se convierte en un alarido. Y estamos produciendo ruido porque tampoco podemos escuchar. Si no hay en nosotros y no hay en la política, ¿qué hay en Argentina hoy? ¿Qué hay en Argentina hoy? ¿Qué hay como resultado del modo de hacer que nos distingue de otros modos de hacer? Lo que hay en principio es un vaciamiento de lo colectivo, de lo que es común. No hay cosas en común. No hay cosas en común. No hay razones compartidas para hacer cosas juntos. Estamos aquí por razones privadas, por razones individuales. Porque tenemos la familia, porque nos gusta el asado, porque no tendríamos trabajo o dinero para vivir en otro lado. Pero, y voy a contar una anécdota, no quiero llenar esto de anécdotas, pero la otra noche estábamos cenando con unos amigos y alguien comentó, hizo un comentario en torno al resultado de Podemos en España y de la conformación de Cambiemos en Argentina. Y alguien dijo, bueno, el mejor partido que hay que hacer en Argentina es ¡Rajemos! Y esto no es algo que sea habitual en otros contextos políticos. No es habitual que alguien tenga la ocurrencia de oponer al Podemos, ¡Rajemos! Pero, por supuesto que uno puede tomar una broma como un indicio, no puede tomar un indicio como la fuente de una teoría, pero puede tomarla como una señal de algo que es posible. En Argentina es posible decir eso. Es posible decir eso porque no hay buenos motivos para estar juntos aquí. Por supuesto, este es un buen motivo, es escaso, pero este es un buen motivo, pero fundamentalmente no tenemos motivos que nos aseguren que la vida de nuestros hijos va a ser mejor que la nuestra, como nosotros creemos que nuestros padres sí pensaron que la nuestra iba a ser mejor que la de ellos. No tenemos motivos para pensar que nuestro prójimo va a tener una vida digna cuando en nuestra infancia o en nuestra juventud descartábamos que la dignidad era parte del hecho de ser junto con nosotros en un espacio nacional. No tenemos proyectos compartidos, si no digo proyectos compartidos no digo el proyecto nacional. No, no, no tenemos un proyecto escolar común para llevar a nuestros nietos, no tenemos un proyecto recreativo común y no tenemos una provisión de energía eléctrica común. Entonces las calles se llenan de generadores de electricidad privados, la medicina es la que se puede proveer quien la paga en privado, la educación es la que se obtiene pagando en privado. Eso no es un país, eso no permite un nosotros, no habilita, no nos da el derecho de hablar de nosotros, no somos nosotros. Yo no quiero extenderme demasiado, pero sí quiero hacer dos o tres reflexiones. Dos o tres reflexiones. Una es la siguiente, yo creo que no es posible, no será posible que haya un nosotros, que hagamos algo juntos, fundamentalmente a resolver nuestras diferencias y permitir que en la resolución de las diferencias a través de la política podamos tener un mañana mejor que hoy. No vamos a poder hacer eso en tanto una de cada tres personas de este país tenga esta noche hambre y frío, y no es sensiblería, no quiero provocar una emoción simple, quiero simplemente decir que para mí esto es conceptualmente, no emocionalmente fundamental. No es un problema de solidaridad, es un problema de derechos, es un problema de lo que la razón indica acerca del modo en el que las cosas deben ser. No es un problema ideológico, es un problema intelectual, es un problema ético, es un problema incluso jurídico. No hay democracia si no hay sujetos de la democracia, y los sujetos de la democracia necesitan un piso de condiciones materiales y subjetivas para poder constituirse como tales. Entonces, jugar a que vamos a hacer algo mejor, digo, pensemos de otro modo, pensemos si por alguna razón, que no sabemos muy bien cuál es, un dedo señalará que uno de cada tres de quienes estamos sentados aquí es despedido a una villa miseria del Gran Buenos Aires hoy en la noche. Porque la razón, porque la gente que vive allí, vive allí, es básicamente tan azarosa como eso. Son las condiciones de partida las que han generado eso y han sido las incapacidades colectivas de evitarlo las que han permitido que eso continúe. Entonces, creo que este es un señalamiento que no debemos soslayar en ningún caso en el que hablemos de lo que nos pasa. No es lo que nos pasa, es lo que hacemos. Piensen ustedes en... Y el nombre se ha convertido en algo como... Mira, los cartoneros aparecieron en la ciudad de Buenos Aires en una crisis terminal, terrible, con una solución que parecía una respuesta de coyuntura a un drama terrible. Diez años después, doce, trece años después, crecimiento de tasas chinas, riqueza en Buenos Aires, lo que ustedes quieran, ahí siguen. Entonces, si naturalizamos lo inadmisible, nunca vamos a poder hacer las cosas de un modo mejor del que lo estamos haciendo. Lo otro que yo quería señalar es, muy en línea con lo tanto graciela como Norma señalaron, la idea de democracia y la idea de derechos humanos, que son dos ideas que, a mi entender, son inseparables, pero que hemos convertido en... No quisiera inventar ahora una definición rápida e imprecisa, pero hemos convertido en algo muy precario como conceptos organizadores de la vida pública. La democracia se ha convertido en el ejercicio cuatrienal del voto o en el ejercicio bianual de la renovación de los parlamentos. La democracia no es eso, es una democracia muy débil. Le exigimos muy poco a la democracia argentina. Estamos suficientemente contentos con que la democracia no sea una dictadura. Y eso no es una exigencia adecuada. Me pregunto por qué le exigimos poco a la democracia argentina. Y no quiero ser moralizador, aunque me temo que muchas veces lo soy, pero me pregunto por qué le exigimos muy poco a la democracia argentina. Y creo que una de las respuestas es que es porque estamos muy poco dispuestos a que la democracia nos exija cosas a nosotros. Una de las cosas que la democracia nos exige es pagar los impuestos. Esas son las primeras cosas que la democracia nos exige. Pero es curioso, cuando en una columna que publiqué en La Nación, que es donde publico, hacía una alusión a este tipo de cosas. En una reunión, pocos días después, una persona se acerca a felicitarme por mi nota, expresar su acuerdo y explicarme por qué todo sí, pero si él paga todos los impuestos, está jorobado. Pero no estoy inventando la anécdota. Simplemente no puedo decir el nombre porque sería indecente hacerlo, pero no la estoy inventando. Y tampoco estoy pidiendo que hagamos un examen de conciencia. Y me reservo, para mi última reflexión, la explicación de por qué no pido que hagamos un examen de conciencia. Pero no quiero dejar de señalar esto. No quiero dejar de señalar que tenemos una democracia débil, básicamente porque no queremos ser exigidos por la democracia. Porque no queremos participar en las reuniones de padres de las escuelas. Porque no queremos ir al hospital público y exigir que el hospital público no sea el servicio que merecemos. Porque no estamos dispuestos a pararnos adelante de un policía para que cumpla con su deber cuando vemos que no lo está haciendo. Porque creemos que finalmente vamos a ir resolviendo con nuestra estrategia de supervivencia de burguesías o pequeñas burguesías que se aíslan los problemas que percibimos como problemas inmediatos. ¿Por qué no estoy llamando un examen de conciencia? Primero porque me parece horrible la idea de examinar la conciencia, que me parece que es algo tan complejo, tan complicado, que tiene profundidades que muchas veces uno no querría examinar en serio. Pero sobre todo porque no me parece que es un problema político el examen de conciencia. Creo que la política funciona de un modo que no debe convocar a los problemas morales para solucionar los problemas políticos. No debemos convocar los problemas morales, los imperativos morales, que no nos moquen los imperativos éticos. Pero quiero, y voy a terminar con esto, esperando que esto que voy a decir lo explique, hacer una pequeña referencia que es la siguiente. Todos somos responsables de lo que hacemos y todos somos responsables de lo que hacemos en común y de lo que dejamos de hacer para que vivir juntos sea algo valioso. Pero no somos responsables del mismo modo. No somos responsables del mismo modo. Quiere decir que los grados de responsabilidad varían en función del impacto que nuestros actos tienen sobre nosotros. Por tanto, es diferente el grado de responsabilidad de un presidente, de un ministro, de un gerente de una gran empresa, de un padre de familia o de un joven que no tiene nadie a cuyos actos puedan dañar o beneficiar. Yo creo que uno de los problemas de nuestro modo de hacer las cosas es que diluimos las responsabilidades entre todos haciendo de ese modo que seamos todos mutuamente autocompracientes. que del mismo modo en el que debilitamos a nuestra democracia convirtiéndonos en personas que no pueden ser exigidas por ella debilitamos nuestra vida en común no siendo suficientemente exigentes con quienes tienen distintos grados de responsabilidad. Hace unos 15 años, un poco más posiblemente, un poco más dos científicos, uno británico y uno norteamericano un biólogo y un cientista político trabajaron mucho sobre problemas de moderación de conducta colectiva y trabajaron sobre un problema de teoría de juegos que es muy conocido, que es el dilema del prisionero. Pero lo que hicieron, lo que hizo particularmente uno de ellos fue un modelo de dilema del prisionero con muchos jugadores y en jugadas reiteradas y para garantizar que cada jugador tomaba decisiones del mejor modo posible convocó para la experiencia a universitarios de muy alta calificación académica. Probó el juego muchas veces y llegó siempre a una conclusión que se convirtió en un estándar y que este tipo, que después intervino en la solución de gran parte de los conflictos surgidos de la disolución de la Unión Soviética y lo hizo exitosamente llegó a una solución que es algo que hoy es sabido. Los grupos humanos aprenden a pagar con la misma moneda. Si se recibe moneda falsa, se paga con moneda falsa. Si se recibe moneda buena, se paga con moneda buena. En nuestra sociedad, salvo en algunas interacciones que suponen niveles de confianza muy altos y que básicamente tienen que ver con proximidad o familiar o histórica, de una amistad de larga data, la propensión a pagar con moneda falsa porque se supone que se recibirá moneda falsa es muy alta. Cuando digo la responsabilidad no es igual para todos lo digo porque hay quienes tienen más capacidad de recibir moneda falsa y devolver moneda buena en varias ocasiones y a la tercera vez que esto se hace el jugador que devolvía moneda falsa cambia su conducta y empieza a pagar con moneda buena. Hay que tener espaldas para poder hacer eso y espaldas quiere decir niveles de responsabilidad. En mi opinión es imprescindible que quienes tenemos en distintos niveles de responsabilidad la posibilidad de pagar con moneda buena aunque nos den moneda falsa tenemos que hacerlo y tenemos que exigir a quienes tienen más responsabilidad que lo hagan y hay que crear un consenso a favor de que la moneda tiene que ser una moneda buena. Parte del problema de la moneda falsa no es sólo que nos empobrece a todos no es sólo que nos empobrece a todos en el presente la inflación es una moneda falsa y la inflación es arquetípicamente una moneda falsa pero es la moneda que expresa que estamos consumiendo en el presente la riqueza del futuro técnicamente la inflación es consumo presente de la riqueza futura y esto nos permite entender que cuando devolvemos moneda falsa lo que estamos haciendo es debilitar el futuro común. Yo creo que no somos de un modo o de otro modo creo que hacemos las cosas de un modo o de otro modo y creo que tenemos la obligación de pensar cómo las hacemos y de intentar hacerlas de un modo que sea mejor de aquel en el que le estamos haciendo que francamente ha venido dando en mi opinión pésimos resultados para todos. Gracias. 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 Gracias.